Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Una, dos, tres. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Las chicas guapas que tienen los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Mami, señora, ¿cuál fue la experiencia de que de repente le dijeran, pues señora, le queremos dar una peluca a su hija? ¿Qué pensó? La chica guapas que tiene los ojos cerrados, a la detrás la van a abrir. Así que, ¿les parece si nos despedimos y les decimos adiós amigos de Stratus a la de tres? Ok, una, dos, tres. ¡Adiós amigos de Stratus!